Sinceramente estoy molesto, no quería hacer este video pero ya es del colmo He tratado de ser una persona buena, he tratado de sacar el país adelante Pero esto ya en verdad es del colmo Y esto no es falso, me robaron mi marca Y para suerte mía hace unas semanas también me hackearon la cuenta donde yo tenía publicado mi libro Y prácticamente las ganancias de 3 años se esfumaron Y ya no puedo recuperar esto Y ya intenté muchas veces, ya no puedo recuperar esa cuenta Y se sigue vendiendo mi libro a mi nombre Por eso es que yo no he dicho nada, no he promocionado nada Así que por ese punto les pido que no compren por favor porque no soy yo Pero lo que más me indigna es que aparte que me hackearon, me robaron la marca de Raimito Pero no este Raimito porque este es de dominio público Sino la marca que yo diseñé Y yo la hice Y alguien ya la registró y no sé ni siquiera con qué objetivo Pero eso significa que me robaron Porque la registraron y es decir ya no puedo utilizar mi marca Mi propia marca Y yo sé que muchos me deben decir Pero por qué no lo registraste antes Y pues, o sea, a estas alturas No sé, o sea, no pensé que alguien lo iba a hacer hecho el vivo Y la iba a registrar Y lo que más me enoja y realmente me frustra No es el hecho de que alguien ya haya registrado la marca antes Es el hecho de que todavía sigue habiendo gente abusiva Y no sé qué voy a hacer Con ese Raimito tenía planeado lanzar mi primer emprendimiento que era el café Con las ganancias del libro he ido a financiar ese emprendimiento Y en verdad ya no sé qué voy a hacer Principalmente me duele porque yo quería sacar un emprendimiento con eso Muchísima gente cree que muchos creadores de contenido O sea, nos forramos de plata y por eso estamos viajando constantemente Y no, la mayoría de viajes que yo he tenido ha sido porque he ahorrado Y porque hay algunas marcas que están involucradas Por eso es que uno saca sus emprendimientos Para no depender exclusivamente de crear contenido como para que tú puedas salir adelante Cuando yo empecé a utilizar el poncho y después todo el mundo consiguió un poncho Yo no me beneficié de eso Gracias a eso pudimos ayudar a muchas industrias que realmente estaban acabadas Y que no lo valoraban Pero ahora sí lo valoran Pero yo no vi ningún centavo de eso Y la persona que se robó mi Raimito, mi marca No sé con qué objetivo lo hizo No sé si quería verme mal No sé de qué le va a servir No sé si quiso sacar un beneficio de mi parte No sé si pensó que yo le iba a pagar como para recuperar mi marca O sea, no sé No les voy a mentir O sea Esta situación me deja Me deja triste Me deja con un sabor súper amargo de De no saber qué hacer Porque yo le tenía cariño a esa marca Y no puedo hacer nada Legalmente no puedo hacer nada ¿Cómo demuestro que yo la hice? Si ya me robaron la computadora Que ahí estaban todos los archivos Con la justicia de este país ¿Cómo puedo demostrar que es mía? Ahorita estoy en cero Porque ya no la puedo utilizar en mi intro No la puedo utilizar en mis videos Y principalmente no la puedo utilizar para mi emprendimiento No voy a tomar acciones legales Porque eso sería pérdida de dinero Tampoco quiero desearle mal A la persona que registró mi marca y la robó Solo espero que Algún día esta persona se dé cuenta Que el daño principal no me hizo a mí Quizás para esa persona solamente haya sido un dibujo Pero para mí representaba un símbolo De crear empleo De solucionar cosas De que la gente se siente orgullosa de su país En fin No me quiero alargar tanto en este asunto Y esa persona quiso afectarme Lo hizo Pero yo no me voy a quedar ahí No sé qué voy a hacer Si algo significa ser un champion Es que Uno no se va a quedar ahí No me voy a quedar aquí Lo único que me frustra ahora Es que voy a tener que aplazar un poco más Lo del cafecito Que creo que muchas personas lo estaban esperando En verdad le tenía bastante cariño Y pase lo que pase O la decisión que se vaya a tomar En estas semanas En un futuro Espero su apoyo a mis champions Porque aún así la vida Nos golpeé de esta manera Sigo convencido de que De que nosotros nacimos para cambiar el mundo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!